Mira Manuel, los productos que mayormente se han perdido, bueno, la región más afectada es Lambayeque, está entre el cultivo de arroz, está la caña de azúcar, tenemos el maíz, el algodón que también se ha perdido, tenemos productos de pan llevar con menestras, tenemos hortalizas y algunos productos también de agroexportación. Gracias, buenos días Manuel, sí, justamente esta situación nos preocupa en todo el norte del país, que se está viviendo esta catástrofe. La cifra es alarmante, 11,182 hectáreas de cultivo perdidas, octáreas perdidas y 23,473 hectáreas de cultivo dañadas. ¿Qué productos son los que están siendo más afectados, los que estamos perdiendo más, señor Rojas? Mira Manuel, los productos que mayormente se han perdido, bueno, la región más afectada es Lambayeque, está entre el cultivo de arroz, está la caña de azúcar, tenemos el maíz, el algodón que también se ha perdido, tenemos productos de pan llevar con menestras, tenemos hortalizas y algunos productos también de agroexportación como el banano, la palta y algunos sembríos de uva que también han sido inundados. Esto es preocupante y alarmante porque estaban en épocas de cosecha como en el arroz, en el algodón, también hace escasas semanas de poder cosechar estos productos, se ha perdido todo. Entonces, acá la inversión de nuestros productores que habían invertido y tener unas campañas satisfactorias no lo van a tener. ¿Por qué? Porque se ha perdido toda la campaña, ha afectado a la población rural, han perdido parte de su vivienda, su ganado, en algunos casos a la totalidad. En animales también la cifra es bárbara, 167 mil 527 animales afectados y 28 mil 117 animales muertos, eso dice la cifra oficial, pero normalmente la cifra oficial no refleja exactamente la realidad. ¿Podemos hablar de, se puede cuantificar el daño en cuántos millones o miles de dólares que estamos perdiendo a propósito? Mira, en eso estamos, agricultura tiene un área estadística que está trabajando, al momento no lo podemos dar la cifra real, en soles, pero los daños son cuantiosos. Esto no se va a recuperar en un mes, esto va a pasar de ocho meses a un año, y sobre todo que las campañas del arroz, por ejemplo, es cada medio año. Entonces, acá el gobierno ha manifestado que hasta el momento que no hay presupuesto para este tema de prevenciones. ¡Exitosa! Sí, ha dicho además que ni siquiera hay maquinarias, que no tienen forma. Dígame, el asunto de este anuncio del famoso bono para productores agrarios, ¿qué le parece? Mira, este bono catastrófico yo creo que no va a cubrir el costo real de la inversión en cada sembrío, en cada cultivo. Yo creo que debería ser a costos reales, ¿no? No, 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 no es significativo, no es nada para lo que ha perdido nuestros hermanos agricultores del norte. Es probable que en los siguientes días podamos tener desabastecimiento de alguno de estos productos acá en los mercados de Lima. Mira, el porcentaje de alza ya se ha visto, por ejemplo, en el limón ha subido casi en más de un 150%, y en algunas también menestras y verduras, igual que vienen acá a Lima, que también van a parte de la selva, mayormente verduras van al nororiente, a toda la selva, son esos productos que se han elevado actualmente, ¿no? Por interrupciones también de las vías, hay muchas vías que están... Pero se puede complicar la situación en el tema de desabastecimiento, podríamos tener mucho menos limón, arroz, maíz, menestras y hortalizas, por ejemplo. Sí, 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 si esto continúa, las lluvias continúan las lluvias, se prevé que pueda haber un desabastecimiento. Actualmente el mercado de Lima sí está abastecido, ¿no? Pero si esto continúa por la interrupción, por la caída de los puentes, por las inundaciones que hasta el momento, pues como ya lo manifestó nuestra presidenta, que no tiene ni motobombas, es que es algo inaudito. ¿Y qué le pediría para terminar, señor Rojas? ¿Qué le pedirían al gobierno? ¿Qué es lo que tendría que hacer ya, ahora mismo el gobierno? Mira, el gobierno, ellos han lanzado este programa con punche, pero yo creo que esto se debería redireccionar al norte, ¿no? Este, hay ahí, hay un buen presupuesto, debería ir ahí, y también buscar los mecanismos ahora financieros para todos los productores, pues a nuestros hermanos que han perdido todo, porque ellos han sacado créditos de la banca formal, y la mayoría de ellos no van a poder pagar, van a quedar morosos o van a ser embargados sus tierras. Ahí el gobierno tiene que ayudarnos a través de agrobanco o ver los mecanismos para que puedan, para que se pueda. Correcto, sí, porque definitivamente estando en zona de catástrofe y de desastre va a ser imposible que puedan asumir sus responsabilidades. Ha sido muy gentil, Anaximandro Rojas, presidenta de la Convención Nacional del Agroperuano, Conve Agro.